Cuando estaba triste, ella me decía Cierra los ojos y piensa en cosas bonitas Hoy lo cerré, ya no te pude ver Pero sigo pensando en ti, en ti Yo soy el ave que a la luna quiere volar En la brisa, sobre las olas del mar Y a aprender a ver como tú ves Y a hablar como tú sabes cantar Cada vez que corrí fue por verte Cada vez que sonreíste fue mi muerte Porque cada vez que lejos tuvimos que estar Mi corazón, la distancia buscaba cortar Oh, 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 oh 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 Solo por ti Tocar en el cielo sin saber volar Solo por ti Un mar de lágrimas entero llorar Solo por ti Y en silencio mil canciones cantar Por la mujer que amo Solo por ti Tocar en el cielo sin saber volar Solo por ti Un mar de lágrimas entero llorar Solo por ti Y en silencio mil canciones cantar Por la mujer que amo ¿Cómo voy a olvidar tus noches en desvelo? ¿Cómo voy a olvidar que me has dado todo lo que tengo? ¿Cómo voy a olvidar tantos momentos de angustia? Que al final en el pasado quedará Solo por ti Tocar en el cielo sin saber volar Solo por ti Un mar de lágrimas entero llorar Solo por ti En silencio mil canciones cantar Por la mujer que amo Solo por ti Tocar en el cielo sin saber volar Solo por ti Un mar de lágrimas entero llorar Solo por ti En silencio mil canciones cantar Por la mujer que amo Solo por ti 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 Cuando estaba triste Ella me decía Cierra los ojos Y piensa en cosas bonitas Hoy lo cerré Hoy lo cerré Y al pensar Te veo a ti Mamá 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 posed